¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft el día de hoy, estamos de regreso en nuestra grandiosa serie de supervivencia y en esta ocasión voy a intentar ayudar a los aldeanos porque estoy viendo que el pueblo se está quedando pequeño y vamos a hacerle una pequeña ampliación el día de hoy, pero antes de cualquier cosa voy a cenar un poquito ya que pues si se dieron cuenta no tenía comida y otra cosa importante es que en el episodio pasado bueno más bien en el directo pasado, vean todo lo que conseguimos, un montón de totems, mapas, oro, joyas, alcohol, de todo pero bueno vamos a dormir aquí, que bueno no debería estarme durmiendo aquí en esta zona pero lo hago pues simplemente porque estoy completamente loco, ¿escuchaste eso gato? vamos a llevarnos herramientas que utilizaremos para la reparación del pueblo pero también voy a llevar una asada porque ahorita vamos a ir a los cultivos llevo una pala, llevo pico, quizá debería llevarme madera para ayudar a los aldeanos a construirles unas muy buenas y jugosas casas pero no van a ser casas así como así sino que les vamos a hacer casas de buena calidad casas con detalles, con decoraciones y bueno voy a llevar esto y esto y esto bueno a ver si me sale algo interesante, ah por cierto me falta un hacha oye también necesito comida porque no tengo mucha pero mi chef estuvo trabajando bastante y ahorita voy a ir por un poquito de cuero aunque creo que yo tenía cuero no, no tengo cuero necesito un poco para hacerme unos marcos y colocar todos estos mapas del tesoro también necesitaría ¿dónde está? aquí un poquito de hierro un, dos, tres para hacerme un hacha vamos por acá no tengo palos tengo palos por acá y vamos a hacernos la chita bueno como les decía en el directo anterior que si se lo perdieron bueno pues mal hecho porque se habrán perdido un montón de cosas importantes bueno ya si me hace falta algún recurso lo sacamos por allá además llevamos todas las herramientas bueno les comentaba que fuimos a una expedición enorme tuvimos una suerte bestial conseguimos cantidad antes de los animales que les parece si vamos a nuestros cultivos bueno voy a ir por acá un pequeño atajo y oye por cierto no recuerdo donde demonios dejé mi catalejo yo tenía uno igual me voy a tener que hacer otro pero vamos primero que nada a sacar aquí esto aunque yo creo que tenía una tenía algo con el encantamiento de fortuna ¿verdad? creo que perdí un hacha con fortuna ahora que lo recuerdo pero bueno no importa vamos a hacer esto por aquí así y luego vamos a volver a plantar a ver la verdad esto es un poco aburrido igual aquí le meto una cámara rápida para que ustedes no se tengan que tragar esto durante dos mil años y lo hago en segundos así que vamos a meter la cámara rápida en 3, 2, 1 bueno ya hemos terminado la verdad un poquito cansado eso pero seguramente para ustedes habrá sido nada más unos cuantos segundos y ahora lo que yo voy a hacer es comerme unas papillas y además estoy viendo ya que ya está en el video bueno ya que hay aldeanos completamente nuevos que requieren de nuevas casas muchachos así que vamos primero que nada a vender mis mercancías con este criminal buenas tardes señor bueno esto no me compra nada pero este es el bueno mira este es el poderoso ahí está venga para acá y también las zanahorias te las vendo porque estas te gustan a ti ¿verdad monstruo? bueno pues ya no le gustan tanto porque ya no tengo pero nada más me quedé con una pero este aquí es mi viejo amigo de la universidad este hombre me va a comprar todas las papas que traigo ahí está vamos señor vamos unas cuantas más 22 esmeraldas 24, 26 y ya está bueno me ha salido muy bien este negocio pero lo más importante muchachos es que tenemos que ampliar la casa de los aldeanos para esto pues voy a revisar en donde hay mayores concentraciones de aldeanos que así está mejor dicho y voy a voy a hacerles unas ampliaciones mira por ejemplo aquí es como que sobra ¿no? esta cama por lo tanto mira en esta casa yo creo que aquí nadie le gusta meterse porque nunca he visto aldeanos de aquí salir pero mira aquí en esta zona como que hay espacio para una casa ¿no creen? entonces vamos a hacerles una casa aquí ustedes dirán oye no te va a quedar una cochinada tranquilos muchachos por favor el maestro constructor va a empezar a hacer sus obras vamos a colocar esto por aquí así y luego más o menos por aquí dos bloquecitos vamos a hacer unas casas pequeñas no van a ser la gran cosa van a ser casas pues realmente muy humildes bueno más que humildes muy simples muy sencillas pero el chiste es que sean pues útiles ahora voy a necesitar más madera voy a transformar esta madera en bloques y ahora voy a hacerme unas escaleritas y ahorita voy a ir por piedra que por cierto aquí aquí me faltan troncos ahora voy a hacerme escaleras bueno voy a hacerme bastantes y también me voy a hacer bueno voy a ir por un poquito de piedra que bueno piedra piedra de aquí pero piedra la que te voy a lanzar en la cabeza hijo no te has salido de ahí desde hace cuantos cuantos episodios cuanto tiempo lleva ahí ese señor lleva meses metido ahí nosotros lo sacamos a ver señor voy a oye tú que vendes este tipo vende buenas cosas oh un arco con irrompibilidad bueno menuda porquería de arco menuda cochinada de arco vamos a hacer aquí un hoyo con los aldeanos vamos agarramos un poquito de piedra bueno realmente no debería de agarrar piedra a este lado porque a lo mejor estos tipos se me van a no acabo de desperdiciar aquí se me van a meter en ese hoyo y no quiero eso porque luego se van a perder los inútiles entonces vamos a taparles ahí está a ver realmente piedra si necesito bastante pero no tanta es más me voy a agarrar esta de aquí entonces vamos a copiar el diseño de estas casas más o menos por aquí así y le voy a hacer la entrada aquí aquí va a ser la entrada entonces tapamos esto de esta forma y ahorita hago el cálculo de cuanta piedra me va a faltar que realmente no debería ser tanta uy me faltaron dos y la puerta pues va a ir aquí entonces ya vieron la casa es una casa muy sencilla muy sencillita pero la verdad va a ser muy útil entonces vamos a colocar esto aquí no 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 igual debería ser aquí bien entonces vamos a hacer una línea por acá a ver es una casa un poco un poco enana no creo que necesitan un poquito más de altura las casas sí 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 le estoy haciendo demasiado chaparra esta casa vamos a hacerlo un poquito más alta porque le falta le falta altura le falta altura a esta casa pero pues estoy viendo que me va a faltar un montón de piedra pero igual por aquí hago una bajada aquí esta va a ser la bajada igual luego aprovecho esta bajada para hacer una mina bueno una para ir a la mina más bien dicho también acuérdense que uy no tengo antorchas sí sí tengo cómo no muchachos por favor es que soy un soy un humorista bueno la verdad no pero es que a veces no me doy cuenta de de los materiales que traigo o los que no traigo mira sirve que hacemos aquí una bajadita voy a colocarme las antorchas aquí en la mano y traemos un montón de piedra realmente lo que necesito es piedra no sé ni por qué estoy haciendo todo esto con este pico puedo agarrar cantidades industriales de piedra a ver pude haber traído más piedra de la casa pero no tengo tanta en la casa entonces igual va a ser un problema eso pero vamos a intentar llevarnos aquí la mayor cantidad que podamos y ahorita les seguimos construyendo sus sucias casas a los aldeanos para que puedan estar felices contentos y nos den un montón de descuentos posteriormente voy a llevarme toda esta piedra y yo creo que ya con esta es suficiente no se necesita más déjame subir por favor juego bueno mira lo que tengo que hacer aquí tengo que hacer un caminito para poder subir como me pierdo eh ahora un poquito de papas consumimos unas papas y este señor creo que él vive aquí en esta casa eh esta casa la verdad no estaba quedando muy elegante que digamos pero lo que pasa es que me equivoqué era el bloque un poquito más alto de esta manera bueno aquí igual va a quedar un poco chueco pero tranquilos que esto lo arreglamos fácilmente son tres bloques de altura así entonces ponemos un bloque aquí sacamos este me llevo esto y otro acá otro acá y otro acá y quitamos este ahora lo que tocaría sería colocar los troncos como estaban antes de esta manera tengo más tronquitos se está haciendo de noche no se preocupen que ahorita terminamos esto rápidamente es más voy a colocar unas antorchas pues uy no hay no es que ahí coloco una antorcha para iluminarme el camino y ahora colocamos por aquí esto debería ponerles algunas ventanas para que no se sientan tan agobiados estos señores pero la ventana se supone que va aquí en medio de los troncos a ver cómo está hecho bueno hay unos troncos y luego está la ventana están medio raras están medio raras sus ventanas le voy a hacer una ventana doble ahí y luego cómo le hacen acá los tipos estos bueno esto está ahí pegado la voy a dejar así como lo estoy haciendo de esta manera luego aquí tapamos más o menos y ponemos dos troncos y aquí va a haber una ventana y luego lo que sigue es colocar las escaleritas como las había puesto hace un rato que sería de la siguiente manera coloco aquí esto y luego escaderas aquí no así no así no así no así no es así luego seguimos una hilera de esta manera así bueno primero también tengo que tapar esta parte porque si no se les va a meter aquí bueno es que le quiero colocar unas ventanas en la entrada pero no sé si se va a ver bien igual mejor nada más le dejo la pura puerta no si vamos a dejarle la pura puerta y ya está como ven así o le quito esto y le pongo madera a ver vamos a colocarle pero podría ponerle otro tronco así como ven uy se ve horrible no se ve bastante fe esta casa como le hacen ellos quiero emular lo que hacen ellos bueno ellos le ponen piedra encima en las puertas entonces vamos a quitar esto y le ponemos la piedra bueno realmente tiene sentido porque sería como la losa ¿no? ah y se ve bien 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 bueno ya está y ahora lo que hay que hacer es lo mismo pero de este lado vamos a colocar aquí un bloquecito bueno ya se hizo de noche eso no es bueno para mí pero y bueno tampoco para los aldeanos porque les van a meter una paliza y ahora ¿cómo le hago? bueno voy a hacer la hilera así de esta manera les hacemos sus casas a estos señores a estos criminales yo me traje andamios ¿cierto? sí vamos a ir con mis viejos andamios ¿cómo? ¿cómo andamios? pues andamios muy bien bueno muchachos si no se ríen ya saben que yo tengo mis risas bueno hasta me caí de lo absurdo que fue mi chiste ahora vamos a colocar esto así y luego colocamos otro bloque por acá para hacer la altura hacemos por acá esto y muchachos por favor les estoy salvando la vida a los aldeanos porque estas casas pues son de interés social realmente no se las voy a cobrar ellos se las merecen se las estoy construyendo porque hacen muy buena labor entonces vamos a colocar esto aquí así 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 y luego del otro lado colocamos esto bien ahí perfecto y luego colocaríamos todo alrededor de piedra alrededor de la casa mira colocamos una piedra ahí una ahí una ahí y luego todo de piedritas a ver es una casa un poco grande para los aldeanos va a quedar un poquito más no realmente está más o menos como las de ellos verdad más o menos esto así me falta el vidrio ahorita a ver si conseguimos un poco de vidrio bueno aquí queda un poco extraño quizá debería quitar esto y poner bloque para que no se vea tan raro sí 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 y aquí van a ir unos vidrios y pues ya estaría ya estaría la casa del aldeano aunque bueno es de piso de tierra eh eh quien fue gracioso ah que fuiste tú cobarde oye de donde vienes tú mira nada más a ver pasa de eh bueno no vayas a reventar a este pobre aldeano eh uy no estos aldeanos están a punto de morir muchachos depende de mi salvarles la vida no aldeano aldeano bueno eh no como te atreves criminal espérate espérate oye podemos dialogarlo no ya están están a salvo aldeanos de nada eh de nada les he salvado la vida señores que te parece que te haya salvado la vida aldeano estás de acuerdo estás feliz estás muy feliz ¿verdad musro? estás completamente bueno estás perdido en el sueño este tipo duerme con los ojos abiertos como Gandalf ahora hay que ir a cambiar oye el piso estos aldeanos ¿de qué lo hacen? ah lo hacen de madera y una entrada de piedritas oye pues viven bien eh la verdad viven bastante bien estos tipos no los voy a criticar porque la verdad eh bueno quiten la puerta la verdad hacen sus casas muy bonitas yo por qué se preguntarán y por qué yo hago el esfuerzo de construirle sus casas pues no sé es que es a ver ellos ya me han dado tanto hacemos muy buenos negocios y eso son son convenios son tenemos tratados de comercio y asociación estratégica muchachos por lo tanto los aldeanos pues me compran mis mercancías y yo les doy les doy a cambio tecnología y conocimientos y al mismo tiempo también financiamiento para que puedan les doy créditos bueno realmente ellos tienen más dinero que yo bueno ya está no y le voy a poner por aquí no sé un bloquecito y debería traerle un farol pero mira con una antorcha y ya está ahorita les traigo vidrios para que esté lista esta casa y ya tendrían una nueva casa estos tipejos les vamos a colocar aquí unas antorchitas así como la es que a ver les podría poner faroles pero yo creo que a ellos les gusta así no ahora algo que me había hartado que es esto ella me hartó esa cosa y le voy a poner aquí un bloque ya está se ve horroroso lo que acabo de hacer bueno le vamos a hacer un parche un poquito mejor vamos a ponerle así jajaja que feo no mejor lo quito y de donde agarro un tronco de donde agarro un tronco de estos espérate voy a hacer aquí una jugada que nadie se espera muchachos le llaman la jugada del ladrón agarro de aquí un tronco y luego voy a podar el árbol que alguien pregunta este árbol siempre fue así un árbol enano y ahora lo que voy a hacer es colocar este aquí ¿qué fue ese ruido? ¿tuviste tu golem? ¿tuviste ese ruido cobarde? ¿tuviste tu verdad golem? en tu cara veo la maldad bueno les voy a cerrar la puerta no se les vaya a meter algún algún alacrán y ahora vamos a dormir aquí bueno dormimos y ahorita voy a la casa a traer otros productos creo que puedo hacer otra casa más a ver ¿me alcanzará la piedra? yo creo que sí vamos de vuelta a la casa a vaciar el inventario y les hacemos otra casa ¿qué les parece? miren estas casas son un poco raras pero la verdad está bastante fea la casa que les hice la idea que los vidrios se va a ver diferente ah mira mira ya sé por qué se ve muy extraña vamos a hacer aquí esto unas escaleritas y les voy a demostrar por qué se veía tan rara la casa es porque las otras tienen como que estas cosas salidas así bueno no sé ni por aquí se me están dando de esta manera esto es lo que me faltaba este pequeño toque de decoración para que los aldeanos estén orgullosos de sus casas por favor y ahora ahí uy bueno pues de ahí no van a estar muy orgullosos la verdad ya se me agotó oye se me está acabando la madera deberían estos aldeanos ojalá y tomen en cuenta mi esfuerzo y todo el todo el empeño que les estoy colocando aquí a sus cochinas casas porque la verdad aquí me estoy ganando mi pase al cielo bueno yo no creo en eso pero pero si me estoy ganando su confianza y lo estoy haciendo de buena manera ayudándoles no les estoy estafando ni nada no les estoy vendiendo ahí humo a ver bueno pues pero si les estoy haciendo unas casas horribles es que me quedo sin escaderas por andar desperdiciándolas a lo loco si y luego bueno creo que desde aquí puedo no sé ya está ahora creo que si se va a ver bien la casa creo que se va a ver diferente antes se veían muy extrañas pero ahora vamos a revisar y ahora bueno es que esto de aquí es de como la puse creo que si me trepo por aquí bueno tengo que colocar esto aquí y colocamos aquí la escalera bien ya quedó ya quedó muchachos aquí no pasó nada malo ¿dónde está este tronco? miren voy a quitar aquí esto y voy a colocar un tronco para que se vea más bonito ¿no? bueno pero se ve muy grande la casa ahora ¿no? a ver aquí uno, dos, tres cuatro hay cuatro hay cuatro de esos ah lo que estoy viendo es que estos aldeanos como que colocan losas así en sus casas para que no se vea todo tan tan encerrado ¿verdad? aquí voy a quitar este bloque voy a colocar uno de estos soy el maestro constructor de casa sí, sí, sí está quedando bien y ahora esto aquí aquí y listo vean ahora sí se ve una casa muchísimo más estable y no la porquería que estaba haciendo bueno de aquí esto hay que arreglarlo se ve horrible ¿qué es esta casa apestosa? bueno por lo menos ya emprendí a hacer casas de aldeanos nunca realmente creo que nunca había hecho una de estas casas en todas mis series de minecraft jamás les hice casas de esta forma les había hecho unas casas bueno más bonitas pero ahora pues ya les estamos haciendo casas como las que les gustan a ellos y es más aquí como tiene tierra le voy a arreglar para que vean que soy buena gente le voy a poner así y le vamos a colocar todo el piso de piedra bien aquí va a ser un afortunado aldeano el que va va a lograr tener esta casa se la vamos a dar a crédito con un crédito del infonavit ahora vamos allá a la casa nuestra bueno a la buena porque mire bueno pobreza aldeano mira les hago estas casas preciosas pero muchachos por favor vean donde vivo yo es que tengo que darles un poco es que también estos aldeanos me han ayudado mucho a construir este imperio entonces tengo que devolverles parte de lo que tengo que ser no solamente solidario tengo que que pensar en el bien común y a ver esta casa la he construido yo con mis propios méritos con mi propia fuerza individualmente pero 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 mira esto ya lo quería hacer desde hace mucho tiempo pero al mismo tiempo los aldeanos también me han ayudado bastante por eso les doy empleos les doy créditos les comparto toda mi tecnología y conocimientos y yo me vuelvo parte de ellos no les impongo nada y no les impongo ni mis leyes ni nada ellos hacen lo que les dan la gana simplemente yo les ayudo a vivir mejor como ellos quieran vamos a dejar esto acá y me voy a llevar las piedras necesitaría un poquito más de madera mira aquí ya tengo escaleras crafteadas para no desperdiciar más material troncos tengo suficientes voy a cocinar unas papitas a ver si mi chef me las prepara a ver señor me preparas unas papas cuando no quiere bueno ahí te las dejo y vamos a dejar aquí unas zanahorias esto 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 también es comida aunque no lo crean y dije que iba a ir con las vacas ahorita vamos de regreso pero primero esto que más ocuparé esta poción por cierto esta poción que tengo tengo se supone por aquí un alambique no si no la voy a ocupar y lo que voy a hacer es dejar aquí esto y voy a meter la poción aquí para guardarla que te parece te parece bien tu que vendes monstruo me vende chuleta oye mira nunca había hecho esto pero creo que por primera vez me sobran un poquito de esmeraldas y le voy a comprar a ver ven ven vendeme unas chuletas es que están a buen precio fíjate 10 chuletas por 2 esmeraldas no está nada mal y esas ya me duran pues prácticamente todo el bueno me duran un montón y si peleo me van a durar más voy a ocupar unos farolillos para hacer los faroles ocupo hierro bueno es que igual no debería gastar en faroles es muy costoso no 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 lo voy a poder oh por cierto traje prismarina el otro día bueno en el directo así que vamos a hacer esto se supone que no que como demonios hacen los bloques de prismarina no se puede de verdad no se puede hacer los bloques de prismarina ahora que lo que se puede hacer con esto con la prismarina yo ya no me acuerdo me voy a llevar los vidrios y también voy a llevar unos paneles por si no les gustan esos vidrios voy a hacerme también un bueno yo creo que ya con esto y voy a ir por un poco de cuero y ahorita regresamos a la casa para colocar todos los mapas de exploración que logramos conseguir el otro día se acuerdan bueno es que digo el otro día pero realmente fue antier y lo que quiero ahora es uy no 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 tengo vacas muchachos bueno lo siento vaquita lo lamento vaca no huyas tú tú ya sentiste el dolor a ver tengo que dejar por lo menos dos vacas vivas una aquí y luego ya está quedan dos vivas ah no queda queda una aquí esta ven acá ven acá ahí estamos ya tengo siete de cuero se supone que con cuero y con con palos puedo hacer los marcos y luego con los marcos vamos a hacer un mural en nuestra casa instalando todos los mapas de exploración que he encontrado bueno todos los mapas de tesoros que hemos encontrado necesito ahora palos es que no me acuerdo si es así era era así no a ver si 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 no espérate esto si marco 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 entonces vamos a hacer una no alcanza para cuatro pero aquí tengo más palos instalamos de vuelta esto aquí y nos hacemos el resto ¿cuántos mapas tengo? tengo unos tres uy no me va a faltar me va a faltar justo pero creo que tengo un mapa sin explorar bueno y donde vamos a colocar esto se preguntará pues aquí pues vamos a colocar aquí esto así de esta manera y vamos a ver cuál es el mapa que nunca logré explorar este verdad entonces este queda descartado y a ver este este si lo si lo si lo descubrí a ver este otro este también entonces este podría estar descartado a ver este otro este está muy bien este este no entonces este lo vamos a poner por este y creo que ya todos los demás ya están explorados si solamente voy a colocar los que he explorado para que estén descubiertos si 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 entonces vamos a quitarnos todas estas cosas del inventario vamos a instalar todos los mapas que tengo aquí en el inventario tengo otro por acá no estará en orden o sea que los vamos a colocar como quier como queramos así a ver sé que se ven medio raros pero pues el chiste es que es que den el gatazo ¿no? y ahora para que no se vea tan extraño le podríamos colocar como una decoración algo aquí así ¿no? ah mira así se ve mucho mejor y es más le colocamos algo así ¿cómo ven? parece oh ¿quién fue? ¿quién fue el gracioso? ¿o fuiste tú? ah manzapé en la cabeza creo que ¿saben a qué me recuerda esto? me recuerda como a un como al periódico mural que te obligan a poner en la escuela oh espérate ¿puedo hacerlo incluso mejor? ¿creen que me deje poner vidrio? no que tontería oye que raro ¿no? mira lo pones y luego después de un rato se quita el mapa ah pero ese no se quitó uy que raro es fantasmal esto nunca había visto esta interacción en el juego muy muy extraña para mi cerebro así y así creo que uno si se conecta con otro ahora que lo pienso a ver a ver espera 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 es que creo que uno si se conecta pero creo que es este con este si ese se conecta con ese este ¿no? a ver este bueno este se ve no se ve tan raro y este bueno no no está tan mal pues los vamos a dejar ahí y ahora nos vamos de vuelta al basurero no voy a guardar aquí mis marcos dejo estos mapas que no están explorados tengo aquí más comida por cierto y tengo papel que no sé ni por qué tengo papel aquí no lo debería guardar aquí pero ni modo y ahora quítate del medio criminal voy a instalar ¿dónde? 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 es que fíjate tengo aquí carbón voy a tener que meter aquí esto y gastarme el carbón bueno ahora me hace falta una sola pieza una sola cosa para ir al pueblo y esta es pedernal creo que es pedernal creo que son dos de pedernal y madera ¿verdad? creo que es así el el crafteo sí entonces se preguntarán ¿por qué quiero una mesa de arquería? porque vamos a ser un aldeano oh se ha hecho de noche que nos compre palos o sea por cierto voy a quitar esta cama y esta cama va a ser de este señor porque la verdad se la ha ganado órale te la has ganado órale a dormir ya puedes descansar en paz vale vete a dormir sácate a dormir ¿por qué es tu cama? yo tengo la mía la mía está con Frosty y con Elsa vamos a cerrar la puerta no se vaya a meter algún cangrejo aquí aquí está Elsa y este es Frosty ¿se acuerdan que le pusimos le... bueno es que Elsa se hizo una cirugía plástica la verdad es fanática de las cirugías ella es fanática de los... no ella le gusta mucho las cirugías porque me lo pidió entonces para verse más guapa que bueno la verdad no le quedó muy bien la cirugía eh vamos de regreso al pueblo ahora lo que hay que hacer es terminar de construirles a los aldeanos una nueva casa ¿qué está pasando ahí? estaba viendo que los aldeanos estaban huyendo eh y vamos a crear un aldeano flechero una vez creado el aldeano flechero lograremos tener una cantidad infinita de esmeraldas y luego vamos a hacer aldeanos de todo tipo este que vende este es el bueno este vende etiquetas toque de seda respiración propulsión acuática de todo eh criminal eh vamos a colocar ahora los vidrios antes voy a craftearme más de estos paneles y le vamos a colocar sus ventanales a los aldeanos para que no se les meta ningún animal lejos raro así de esta manera bueno ahí le debería colocar algo así y por último le colocamos aquí pues piedra ¿no? ahí está bueno está aquí le aquí le sobra un poquito este y listo ¿cómo ven? ahora ¿quién quiere ser el primer aldeano que estrene esta casa? uh mira aquí hay dos órale órale eso eso señor venga para acá órale a vender genial ya le hemos sacado ahí bastantes esmeraldas vamos a instalarle su mesa por acá en su casa para que sepa él que es su trabajo ahí ahí va a estar tu mesa monstruo a ver vamos a ver si se mete a su mesa a trabajar y se meta bueno a partir de ahora esta va a ser tu casa eh queda registrada tu nombre ya no necesitas hacer ningún trámite ni nada yo soy yo soy también notario público así que te entrego las escrituras no me traje ningún papel bueno mira esta chuleta es tu escritura pública ya con eso puedes demostrarle ante las autoridades que eres el legítimo propietario de esta de esta casa eh aldeano inútil a ver aldeano bueno pues te he salvado la vida eh ¿quién me está empujando? ah este otro loco bueno pues oye aquí estos los podría podría ser que se apareen para que me den más bueno eso no se aparean realmente el juego el juego no hace eso sino más bien es como que hacen un como que generan mágicamente es que realmente así es generan con magia a los a los bebés aldeanos ahora voy a ir acá a cortar un poco de bambú porque ese bambú se lo vamos a vender en forma de palos a los aldeanos y vean mis granjas de bambú están al 400% de hecho por qué no venimos con un aldeano perdón con un aldeano con un burro y vamos a intentar venderle a ver ven acá venderle todos estos palos es que le pasa a mi burro ah espérate si lo si lo desamarro mejor ¿no? bueno ahora lo que hay que hacer también podría llevar esas llamas pero creo que esas llamas no les puedo poner cofre porque no son mías son del aldeano este comerciante el comerciante nómada y como se la robé pues se va a enojar pero bueno no me importa mucho realmente nuestro negocio va a ser vender lana y palos entonces vamos a hacer aldeanos que nos compren todo el tiempo lana y palos y luego vamos haciendo más aldeanos que nos compren perdón que nos vendan un montón de cosas como armaduras espadas libros etiquetas de todo pero el chiste es primero tener un montón de esmeraldas para poder subirles de nivel voy a dejar ese bambú ahí porque pues yo creo que ya ni me lo van a querer comprar los aldeanos estos debería ser un montón de aldeanos flecheros que les estemos vendiendo todo el tiempo palos bueno bambú es que no sé cómo decirlo porque realmente les estamos vendiendo bambú convertido en palos pero ellos no lo saben le estamos dando unas estafadas tremendas ahora por aquí debería estar este señor que me compra las flechas bueno que me vende las flechas y que me compre el bambú vamos a ver si está en su casa no no está en su casa este tipo debe ser este este hombre este es mi viejo amigo de la universidad órale órale ya nada más son bastantes 64 qué estafado le acabo de dar a este tipo pero este no es el único hay otro por acá que también me compra y de hecho el burrito tiene más palos ven acá burro vamos vamos con mi otro amigo acá vive uno que también me compra flechas perdón siempre digo flechas me compra palos a ver vive en esta casa lo que no sé si está vamos a tocarle la puerta a ver si está el tipo buenas tardes esta es no no está dónde andará este señor dónde andarás aldeano feo estará por acá tal vez luego le gusta venir por acá con estos aldeanos a perder el tiempo reúnen estos tipos buenas tardes pues no este no estos aldeanos como que viven un poco separados del pueblo igual debería de hacerles un camino o algo para que se integren más con el otro pueblo bueno con el resto del pueblo más bien ah mira está toda la pandilla por acá por acá andan todos pero este no sé si es el mismo que ya me las compro no este es otro uy 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 órale órale vamos nada más espérate espérate que creo que ya no quiere va a querer como no vas a querer vamos y uy ya no ya se enojó el sujeto pero le voy a comprar ahorita las flechas y luego ya se va a calmar aquí está el otro espérate espérate este yo creo que ya me vuelve a comprar espera espera antes de que te vayas me vende no no me vende ya nada algo con irrompibilidad bueno menuda cochinada ahora tú golem ven acá ya tiene tiempo que te quedaste ahí metido ven acá golem mi cuerda a ver golem como que no eres muy inteligente ¿verdad? órale ven acá ven sácate de ahí salte de ahí salte salte y esta zona queda prohibida para ti golem queda prohibida para todos entonces vamos a taparle aquí a estos tipos para que no se metan y le voy a poner aquí unos bloques bueno será horrible esto pero es que no quiero que se anden atrapando aquí los tipos y para que no se caiga ningún sujeto no sé cómo se meten ahí están locos bueno vamos a revisar ahora si el aldeanos se fue a dormir a su casa o si se quedó como un bobo por ahí en alguna de las otras casas vamos a ver quién duerme aquí ah sí oye tú no este y este quién es este es el librero y vamos a la casa del librero si vamos va a estar dormido el flechero ¿no? a ver aquí quién duerme ah sí ay 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 dios no puede ser esto posible a ver entonces el librero intercambió la casa con este lo que voy a hacer entonces es que le voy a cambiar su mesa al flechero allá y al librero le voy a traer una tril aquí oye golems hay bastantes te voy a poner aquí esto para que aquí trabajes es este ¿no? es el nuevo sí me vende buenas flechas el tipo bueno ahora pues ya hemos completado nuestra misión muchachos a ver podría ser otra casa pero pues ya ya para qué ya le sacamos las esmeraldas que queríamos realmente fíjense hecho mi buena acción del día les hemos construido una casa bueno si le dejo cerrar la puerta mejor pero hemos hecho nuestra buena acción les hemos construido una casa poco a poco les vamos a ir construyendo más casas y vamos a ir consiguiendo más aldeanos además aquí ya están generando aldeanos estos de aquí miren aquí siempre salen nuevos aldeanos en esta casa aquí es donde voy a colocar un bloque para que se asomen aquí estos dos generan aldeanos pero necesito venir a tirarles papas si les tiro más papas van a ser más aldeanos tengo que traer más camas pero no se preocupen porque tengo tengo bastante lana en la casa así que me despido muchachos vean ya todo está lleno de aldeanos oye y aquí en el de la piedra quien duerme aquí yo había dejado una cama aquí duerme este pobre hombre oye esqueleto nadie te invitó aquí no tengo flechas bueno tengo palos pero no tengo flechas vale sáquete sáquese es un creeper si 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 cuidado está por allá ahora vamos a dormirnos voy a dormir en una de estas casas en alguna que no tenga dueño a ver yo creo que en esta de aquí no hay nadie vamos a revisar no si está dormido un señor está dormido ahí un campesino a lo mejor a lo mejor en la de acá no duerme nadie vamos a ver está muy seguro el pueblo por los golems ah mira que aquí hay uno que no tiene trabajo bueno este lo vamos a dejar aquí encerrado porque como no tiene trabajo le vamos a poner el trabajo que nosotros queramos bueno mira me agrada de que ahora el pueblo ya tenga cada casa un aldeano porque antes no pasaba así me despido aquí de ustedes muchachos pasenla bien este día y espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio en el cual hemos hecho nuestra buena acción del día pero también unas buenas estafadas tenemos ahora 34 esmeraldas nuevas al mismo tiempo síganme en mis redes que aparecen aquí debajo en la descripción y no se olviden de ver el siguiente episodio porque nos esperan aventuras y locuras aún más exuberantes y locas así que también suscríbanse para que no se pierdan ningún directo porque seguramente estaré haciendo más directos estos días un saludo y eso es todo